Niño, vete a buscarla, por favor. Quiero conocerla. ¿Dónde vive ella? Manzanillo. ¿Manzanillo? Muy lejos. ¿Hace cuánto tiempo saliendo con ella? Nunca. ¿Cómo nunca? ¿Cuántos años? ¿Tres años juntos? ¿Le diste un anillo también? ¿Un anillo? Sí. ¿Sabes qué es Murriego? Tú. Murriego. Es un hombre que habla con muchas chicas. Sí. ¿Y cómo se llama ella? Niño, ¿cómo se llama? Niño, ¿no? 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 ¿No sabes tu nombre? ¿Y cómo se llama ella? Eileen. Eileen. ¿Y cómo es? Alta, gorda, vieja... ¡Arruga! ¡Graciosa! ¡Graciosa! ¡Linda! ¡Hermosa! ¡Mucha plata! No, no tanto. ¿No tanto? ¿De qué más? ¿Y tú? ¿Tienes novio? No. ¿Por qué no? Dos cosas que tienes que saber. ¿Qué? Uno. Todos los hombres son mentirosos. Dos. Dos. No, solo uno. Solo una cosa. Eso. No tienes que creer nada que dice un hombre. ¿Listo? Es mi consejo para ti. And that, my friends, is Dating 101 in Venezuela.